Lo importante es que después de tanto tiempo hemos podido lograr la aprobación del loteo co-residencial Puerta del Sol, lo cual significa que hoy ya todos los lotes que hemos vendido y los que están a la venta están con posibilidad de ser escriturados. Esto es una buena noticia porque haciendo un poco de historia, el loteo se empezó a vender la primera etapa, se vendieron ya por el año final de 2014-2015 y desde esa fecha la cooperativa siempre estuvo haciendo los trámites necesarios para lograr contar con esa escritura, se fue demorando el tiempo y recién en el año 2018 el catastro a través del ente provincial crearon lo que se llamaba una mesa única de trámites para sacar todo este tipo de loteo, el MEUL, y en el año 2018 empezamos los trámites. También después del 2018 apareció la pandemia, lo cual demoró los trámites y bueno, después de cumplir las 5 etapas que tiene este trámite hemos logrado la semana pasada que nos llegue la notificación de parte del catastro donde ya los planos estaban todos aprobados y listos para escriturar. Cuando nosotros hicimos la venta de los lotes nos comprometimos con cada uno de los compradores en que en un tiempo prudencial iban a estar las posibilidades de escriturar. Lamentablemente por toda la burocracia, por todos los trámites que significa que lamentablemente no deberían demorarse tanto, llegamos después de casi 7 u 8 años a poder contar con la escritura. Y bueno, nosotros en la primera etapa hemos vendido 148 lotes, o sea que hay 148 personas que están interesadas en escriturar, que los vamos a notificar a cada uno de ellos los vamos a llamar para que estén al tanto y puedan venir a hacer los trámites con la cooperativa para poder escriturarlos. En la segunda etapa ya hemos vendido 25 lotes más, que bueno, que ya esa persona cuando los terminen de pagar y necesiten escritura van a estar disponibles y bueno, y los que van a salir a la venta, que hay más de 120, 130 lotes esos ya van a salir con la posibilidad de ser escriturados. Todos los comprados del lote pueden elegir cualquier escribano que sea de su confianza o comodidad, o sea que es mortero en este momento la escribanía de Justina de la doctora Altieri y de la doctora Gómez, las tres van a tener toda la documentación necesaria para poder hacer el trámite de la escritura. O sea que la escritura, como todos saben, en el boleto contaba, es a cargo del comprador y el comprador puede elegir libremente qué escribano considera de su confianza o por el precio o por lo que sea, para contactarse y elegir y hacerle este trámite. Lo que sí necesitamos es que ahora el comprador, así como nosotros nos comprometimos a que puedan escriturar, que hagan la escritura porque es necesario que todos los estén escriturados en nombre de cada uno de los compradores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!